Enseguida, un informe sobre la propuesta que permitiría revelar el rostro de los detenidos en delito flagrante por asesinato, secuestro, violación y robo. Cambios en el gobierno. Jorge Costa reemplaza a Romy Vallejo en la Secretaría Nacional de Inteligencia y Andrés Michelena es el nuevo secretario de comunicación. También anunció el inicio de diálogos para proponer reformas a la ley del sector. Mientras tanto, representantes de la sociedad civil, periodistas y abogados presentan las primeras propuestas. Ingló Internacional. Tragedia en Perú. Un busca yo a un abismo de 100 metros. Hay 44 fallecidos. Así empieza la noticia en Mision Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. El invierno causa estragos en el cantón Villa Mil Playas. Tras las últimas lluvias, varias viviendas resultaron afectadas por las inundaciones que se han registrado en el lugar. Los afectados piden ayuda a las autoridades. Por acá nos invitan a pasar a una de las viviendas del sector. Nos dicen que no podemos tomar asiento porque el agua ya ocupa más espacio de lo normal. Se trata de las inundaciones registradas en las últimas horas en el cantón Playas, tras el paso de las lluvias en el punto. Todos los años así, es peor. Con esas alcantarillas que hay, todito se rebosa una media lluvia, todito va, colapsa. Mire ahorita las alcantarillas como están, que demasiado están llenas, donde las criaturas molestan. Porque mire, venga acá al baño, venga, venga. No es justo que uno viva así, si o no. Ahora les toca convivir con el agua. Dicen que les preocupan las afectaciones que la misma puede provocar. Esperan ayuda de las autoridades, lo más pronto posible. Pasa que aquí puede llover toda la noche, pero en la raíz de la madrugada que vemos la novedad que estamos viendo ahorita, porque esto viene de los cerros de San Antonio, viene arrastrando todo, palo, toda maleza viene arrastrando. Sin embargo, esta es una historia repetida en las distintas casas de la zona. Quieren soluciones para no tener que lidiar con el invierno. Limpiando para que el agua baje. ¿Para que el agua baje? Claro, limpiando para que pueda bajar el agua, porque está muy subido el agua. ¿Quién lo contratan ustedes? Hidroplaya, al municipio. Informó Julio César Sábor. En Loja y Zamora, Chinchipe, las lluvias han provocado deslizamientos de tierra en varias vías que conectan estas provincias del sur del país. El fuerte invierno también ha afectado al sur del país. En la vía que conduce a la provincia amazónica, varios deslizamientos de tierra han afectado el libre tránsito vehicular, pues el invierno llega con fuerza. Todo el día ha estado lloviendo, todo el día desde la mañana. Es una cuestión de la naturaleza que por lo que se viene abajo, los pendientes así, lo que opuliza lo que es el tráfico vehicular. La limpieza de piedras, lodo palo, se realiza en todo el trayecto de la vía Loja-Zamora, pero las lluvias que se registran constantemente no permiten la limpieza en su totalidad. Los únicos que trabajamos y la gente, como siempre, espectáculos, no ayudan nada y quieren pasar primero. Miren cómo pasó el señor ya enojado. Varias filas de vehículos tienen que esperar por horas para poder llegar a su destino. Realmente estamos aquí tratando de evitar que se ocasione cualquier incidente, por eso que estamos aquí presentes al momento. También en el cantón Cariamanga de la provincia de Loja, el invierno afecta gravemente, pese a ser aquí las primeras lluvias. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Una familia quedó prácticamente en la calle cuando su vivienda colapsó debido a las últimas lluvias en el Cerro Las Cabras del cantón Durán. Ahora piden ayuda para volver a construir su hogar. La desgracia lo sorprendió a las 4 de la mañana, cuando poco a poco veían que su hogar se desplomaba. Se trata de una casa que colapsó en las últimas horas en el Cerro Las Cabras de Durán. Una familia quedó sin su vivienda y sumida en la preocupación. O sea, esto fue como a las 4 de la mañana comenzó a traer la casa y se cayó todo. O sea, antes de que se quede la casa nosotros pudimos salir rápido con mis hijos. Son 5 menores que tengo. En total, el miembro de la familia somos 7 en total. Solo les quedó parte de la estructura. Temen que con el invierno pierdan lo poco que les queda. Yo agradezco que el municipio no haya ayudado con víveres, con colchones, con almohadas. Pero ¿y quién me asegura a mí? ¿Quién me va a dar un techo? Sí, sí, supuestamente. Ya mismo puede llover y yo, ¿a dónde voy a dormir con mis hijos? Si no tengo en ningún lugar donde dormir con mis hijos. He estado colaborando aquí con la vecina ya que se le ha caído la casa. Como usted puede ver, ya ahorita no tiene dónde vivir, no tiene absolutamente nada. ¿Cómo cocinar? ¿Cómo cocinar? Absolutamente nada. Nosotros los vecinos que ahorita le estamos dando un bocado de comida. Autoridades del municipio de Durán llegaron al punto para verificar los daños. Dicen que buscan solucionar los problemas en el lugar. Hoy hemos entregado acá kit de alimentos, kit de dormir, tres kits de dormir, dos kits de alimentos, porque es una familia cuyo núcleo es de padre, madre y cinco hijos. Esperan que también las lluvias calmen un poco para evitar situaciones similares. Actualmente la administración municipal se encuentra gestionando los recursos para poder proceder con la estabilización, la reubicación de las familias que no pueden mantenerse en los lugares inestables y en los lugares estables fortalecer la estabilidad y poder proceder con los procesos de legalización según los pasos que tiene definido el municipio. Informó Julio César Saona. En Guayaquil, dos sujetos irrumpieron en un centro de rehabilitación de adicciones para robarles a un grupo de universitarios que acudía a brindar charlas. Según los perjudicados, uno de los asaltantes amenazó con matarlos si no les entregaban los celulares y las computadoras portátiles. Había terminado la hora del almuerzo y dos sujetos, uno a bordo de una moto y otro a pie, empezaron a merodear en los exteriores de un centro de tratamiento de adicciones en el sur de Guayaquil, en la tercera vuelta. Los delincuentes, eran los delincuentes, pero nosotros pensábamos que eran clientes tal vez de aquí. No nos dimos cuenta y cuando comenzó a contar, entró y dijo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y dijo, dame las mochilas y los celulares. Yo intentaba, no sé, esconder mi mochila o algo, porque tenía mi lacto ahí. Uno a uno empezó a desvalijar a los universitarios que acudían a brindar capacitaciones como parte de sus pasantías pre-profesionales. El sujeto exigía y amenazaba. Uno de los compañeros intentó esconder la maleta, como se expresó en el video, y él intentó sacar el arma y dijo, por gusto se van a hacer matar pelados. Entonces nosotros, pues para la reacción, que nosotros solamente alzamos los manos indicándole que no pasa nada, tranquilo, que no, que le entreguemos todo. El otro esperaba en la puerta de ingreso y cuando ya despojaron a todos, abandonaron el sitio. Campantes. Se ve claramente de que es algo que ya estaba vigilado, ya estaba monitoreado de parte de estos ladrones, porque no es algo que es de armarlo inmediatamente y atracar. La fiscalía ya inició las indagaciones junto a los oficiales de la subdirección de investigación de delitos contra la propiedad. En los videos se puede apreciar que son varias las personas que ingresan, aparentemente tienen dispositivos de seguridad electrónica, eso habrá que investigar, obviamente, cuál es el motivo del dispositivo, porque son varios motivos por los cuales una persona puede tener dispositivos de seguridad electrónica. En el vecindario, los guardias de seguridad no ocultaban lo que observan en su compleja cotidianidad. La verdad que sí es peligroso aquí en este sector. Así estamos nosotros, a veces ellos vienen entre motos todos los días, aquí dándole vueltas. Tienen cinco años atendiendo problemas de adicciones, y este martes les crearon Sendo Problema. En el portal del centro. Informó Jorge Escobar. Los cuerpos de las cuatro personas fallecidas en un accidente de tránsito ocurrido en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur en Guayaquil fueron enterrados. El padre de familia que logró sobrevivir pide ayuda para solventar una asesoría legal y continuar con el trámite en torno a las investigaciones del hecho. Con la impotencia en la garganta, las lágrimas se asomaban en este padre y esposo, aún desconcertado por darles el último adiós a sus gemelos y a su conviviente, los que perdieron la vida producto de un accidente de tránsito ocurrido en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur el pasado domingo, donde el presunto responsable se encontraba en estado etílico. Yo no quiero indemnizaciones, yo lo que quiero es que se haga justicia, justicia porque un hombre me mató mi familia, mis hijos, mi esposa, mi otra hija, imagínense, mi hijo pequeño. Su pequeño hijo de dos años pudo sobrevivir porque se encontraba en la parte delantera del auto, que recuerda todo, comenta el padre, desesperado por encontrar una guía para el niño. Ninguno de los dos estuvo muy inconsciente y él me dice que su mamá, pum, un carro la mató, su ñaño mató, su ñaña, él se acuerda de todo, necesito ayuda psicológica para mi hijo. Orden de prisión preventiva pesa sobre el implicado en el accidente. Para este padre de familia, las opciones de solventar ayuda legal son pocas. Necesito que me ayuden, necesito, esa es la ayuda que yo pido, una asesoría jurídica, quieren enterarse de mi caso y ayudarme, por favor, yo les pido. Los cuerpos de las cuatro personas fallecidas en este fatal accidente fueron enterrados la mañana de este miércoles. En su soledad encuentra una suerte de consuelo, alentado por la fe de justicia. Yo lo que quiero es una ayuda jurídica, que se haga justicia. Informó Adriana Peralta. A 200 metros de profundidad estaría sumergido el helicóptero que se estrelló a 5 millas desde la playa San Mateo y Manta, provincia de Manaví, y que causó la muerte de sus tres ocupantes. La fiscalía informó que continúa la búsqueda de vestigios que aportan a la investigación en torno a una presunta cuarta víctima de este accidente aéreo. Al menos 44 personas murieron luego que un autobús de pasajeros cayera a un precipicio de unos 100 metros de profundidad. El accidente ocurrió en la región de Arequipa, al sur de Perú. Un episodio escalofriante y jamás imaginado por los ocupantes del autobús 956 de la empresa Rey Latino, fue el que experimentaron sus ocupantes cuando al llegar al kilómetro 780 de la carretera Panamericana Norte, en las cercanías de la localidad arequipeña de Cumaná, el micro se precipitó por un barranco de 100 metros de profundidad. Pese a que en el bus solo debían viajar 45 personas, ya se contabilizan 44 muertos y 23 heridos, lo que significa que el vehículo circulaba con exceso de pasajeros. Otro motivo más, por el que la operadora fue suspendida durante tres meses, hasta esclarecer las causas del accidente. Debido a las condiciones geográficas donde se registró el percance, fue necesaria la intervención de varios organismos de socorro y seguridad en las operaciones de rescate. El presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y ordenó la activación de todos los protocolos para atender a los afectados. El 3 de enero pasado, otras 48 personas murieron en un accidente similar en la Curva del Diablo en Pasamayo, norte de Lima, informó Ítalo Ruiz. El gobierno confirmó que los ataques registrados en la frontera norte en contra de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serían perpetrados por grupos disidentes de organizaciones irregulares. Así lo anunció el ministro del Interior, César Navas, quien confirmó que los responsables de los ataques a uniformados en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, serían disidentes de grupos irregulares de Colombia. Es una organización que se desprende de una ex columna de las FARC, es una organización que la lidera alias Huacho. Organización que operaría de lado colombiano en la frontera norte y serían los encargados de proteger la droga del narcotráfico de carteles internacionales. Son mexicanos los que tenemos la información compartida con Colombia. No tenemos el título de la canción, no les puedo decir porque es parte de la investigación, pero en el marco general sí les digo que son carteles mexicanos. Por lo delicado del tema que se vive en la frontera, especialmente en la zona del PAN, se ha conformado un mando unificado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las operaciones policiales del área se coordinan, no se subordinan, se coordinan con este mando unificado. Asignamos casi 180 policías, específicamente de grupos tácticos, a la zona inmediatamente después del atentado. Papel importante sería el que desempeña el fiscal general del estado, Carlos Baca Mancheno, junto a su homólogo de Colombia, pues se reunirán este jueves en el vecino país. Para en este cruce o en este flujo de información que permita los que los procesos de judicialización, por eso viaja la policía judicial, en los procesos de judicialización, tener los elementos para no solo ser un tema de reacción, sino de atacar, de desarticular y aprender a estas bandas organizadas. En Quito informó Adriana Rojas. El gobierno nacional informó que Romy Santiago Vallejo renunció a su cargo como titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 321, designó como su reemplazo a Jorge Patricio Costa y agradeció a Vallejo por las funciones realizadas. Enseguida, un informe sobre la propuesta que permitiría revelar el rostro de los detenidos en delito flagrante por asesinato, secuestro, violación y robo. De regreso para informarles que las reformas penales planteadas por el bloque social cristiano proponen la posibilidad de que los medios puedan revelar el rostro de los detenidos en delito flagrante por asesinato, secuestro, violación y robo. El ex juez de la Corte Constitucional, Antonio Galeardo, analiza el tema. Desde junio de 2013, la presentación de los detenidos por cualquier delito tenía que incluir la censura de su identidad por obra y gracia de la ley orgánica de comunicación. El cuerpo legal, sin embargo, no discrimina los casos de flagrancia. Y cuatro años después, el social cristianismo cree que eso no tiene pies ni cabeza. Si usted tiene un señor que lo han sorprendido infragante, flagrantemente, en el acto de violar, y usted le tapa la cara, y encima, a lo mejor está muy pronto fuera de la cárcel, como usted bien dice, el señor puede estar en un parque a la cacería de menores. Dicha norma se sustentó en la garantía constitucional sobre el estado de inocencia hasta que no se dicte una sentencia condenatoria ejecutoriada, con lo cual... Lo detiene, le muestran el rostro, mañana es declarado inocente, eso le causa un grave daño a su honor. Aquí está el honor, la inocencia, la intimidad personal. Entonces, esto va a ser siempre algo discutido. Y la asambleísta Henry Cucalón considera que al tratarse de cuatro delitos execrables, bajo la condición exclusiva de flagrancia, no debería haber ninguna contraposición. Principalmente por tema de violación de menores, por delitos contra la mujer, de violencia contra la mujer, ¿quiénes son los que le cometen? No puede, insisto, cubrirse bajo el tema de la presunción de inocencia. Sin embargo, el doctor Antonio Gagliardo precisa que de darse esta modificación en el COIP, debería de hacerse lo mismo en la Ley Orgánica de Comunicación, sobre todo en la Comisión de Delitos Flagrantes, en casos tan particulares y evidentes, a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las personas firman ante cámara con el ECU-911, se ve que son ellos. Entonces, sencillamente, ahí en esas situaciones, ¿por qué no se puede divulgar la información de esa persona? Que a veces son personas que cometen delitos atroces. La propuesta fue entregada hace dos semanas en el CAL y ha tenido el apoyo del presidente de la función legislativa. Pero hoy, la agenda está copada por las siete ternas para designar al Consejo de Participación Transitorio y el proyecto para modificar su ley orgánica, informó Jorge Escobar. El nuevo secretario de Comunicación, Andrés Michelena, anunció el inicio de diálogos para proponer reformas a la Ley de Comunicación. Además, aseguró que dicha entidad será de puertas abiertas. Iniciar un inmediato proceso de diálogo para reformar la actual Ley de Comunicación fue uno de los anuncios que Andrés Michelena dio en su primera rueda de prensa como secretario de Comunicación. Hoy mismo sé que un grupo de compañeros periodistas están en el Hotel Quito haciendo una propuesta de algunas reformas que existirán en el proceso de Ley de Comunicación. Pero hubo más. Vamos asimismo a trabajar en un proceso no de propaganda, sino de información. Y si es necesario, en algunos momentos contrataremos espacios publicitarios para informar a los ciudadanos, pero no de propaganda. Según Michelena, se tiene previsto que en los próximos días se elija al nuevo presidente de los medios públicos y añadió que se trabaja también en una ley para ellos. Los medios públicos tendrán su propia ley de medios públicos, su propia autonomía, tanto editorial como financiera, y trabajarán y responderán al ciudadano de a pie. El nuevo secretario ofreció tener una SECOM de puertas abiertas. Siempre ustedes serán bienvenidos. Vamos a hacer un trabajo ciudadano. Vamos a fomentar estrategias de comunicación ciudadana uno a uno. Tenemos un presidente muy cercano, con llamadas telefónicas, con correos, con redes digitales, con visitas. Vamos a transformar a la SECOM en un proceso de información. Andrés Michelena se había desempeñado desde julio del 2017 hasta ahora como gerente general de los medios públicos. Fue subsecretario de comunicación durante la vicepresidencia de Lenín Moreno, desde el 2007 al 2013, y jefe de comunicaciones de la campaña electoral del 2017. A partir de un decreto emitido por el jefe de Estado el pasado 20 de febrero, se aceptó la renuncia de Alex Mora y se delegó a Michelena para que asuma el cargo. En Quito informó Andrea Urbe. Representantes de la sociedad civil, periodistas y abogados, se unen para presentar propuestas al gobierno nacional con miras a la creación de una nueva ley de comunicación. Entre las sugerencias está la eliminación de la superintendencia de la información y comunicación Supercom. Una nueva ley orgánica de comunicación totalmente reformada es lo que se plantea desde el Grupo Democrático por las reformas a la ley de comunicación. La ley de comunicación debe ser reformulada profundamente para incluir una agenda positiva enfocada en un desarrollo armónico de los tres sectores de medios públicos, comunitarios y privados. Es decir, debemos superar el viejo esquema de una ley elaborada para castigar y disciplinar. El grupo lo integra en representantes de la sociedad civil, periodistas y abogados, quienes han llegado a la conclusión que la superintendencia de información y comunicación Supercom debe eliminarse. Cualquier organismo regulatorio de la comunicación debe ser un organismo independiente, debe ser un organismo colegiado y tiene que ser un organismo altamente técnico. Y creemos que el Cordicom podría ser ese organismo reformando ciertas composiciones del Consejo para que tenga una representación más plural. Y con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Y han tenido los primeros acercamientos. La presencia del nuevo secretario de comunicación, en el caso de Andrés Michelena, creo que también es otra puerta adicional. Hay un diálogo, hay un recambio. La propuesta del señor presidente que ha dicho que sin libertad de expresión no hay democracia, por lo tanto es consustancial a la democracia. Informó Héctor Romero. Además, la policía implementa nueva estrategia en sociovivienda. Uniformados patrullarán en bicicleta. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Agentes de la Policía Nacional que laboran en la zona de sociovivienda 2 implementan nuevas estrategias para luchar contra el AMPA en ese sector. Una de estas acciones es la creación de los ciclopolicías, es decir, agentes sobre bicicletas recorriendo las calles del lugar. El pasado fin de semana se logró capturar a cuatro personas a quienes se les descubrió que utilizaban los domicilios que fueron donados por el Estado para ocultar actividades ilícitas. Con estas personas fueron detenidas con armas de fuego y 112 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Situaciones como estas se venían repitiendo en la segunda etapa de sociovivienda. Hasta el momento se ha comprobado la existencia de 18 inmuebles mal empleados. Por ello, en la actualidad se ha puesto en marcha el programa para revertir los domicilios y lograr la disminución de los delitos en la zona. Entre otros casos ha habido venta de sustancias sujetas a fiscalización, en otros casos también hemos sabido que ahí se cometió alguna muerte violenta. Es una cosa horrible. Por su parte, los miembros de la policía aseguran mantenerse en constante lucha contra el AMPA que pretende dominar la zona y para ello, ahora puso en marcha el proyecto de policiclos, es decir, uniformados que recorren las calles en bicicleta. Desde a partir del día de hoy van a incorporarse unos 10 policiclos que son los que van a interactuar con los ciudadanos. Con esto se pretende incrementar los índices de efectividad en la lucha contra la delincuencia, a más de la intervención integral que se impulsó en la zona. Por ello, y como parte de este combate, también se ha logrado cambiar nombres de lugares que estigmatizaban a los habitantes del sector. Al canal de la muerte le hemos puesto de nombre el gran canal, que evidentemente así está hecho. El quinto infierno le hemos puesto como el tercer cielo y aquí la barraca le vamos a llamar el barrio de la paz. Informó José Morales. Agentes de la CID PROVAC desarticularon una presunta organización delictiva durante la operación Impacto 71. La banda tenía como centro de operaciones el distrito metropolitano de Quito. La fría noche y madrugada capitalina se calentó con el corre-cobre de los policías. En manos de los agentes de la brigada anticriminal, 10 órdenes para allanar domicilios y locales en diferentes puntos de la capital. Iban tras los presuntos integrantes de una bien organizada banda dedicada a delitos como asalto a entidades bancarias, robo bajo la modalidad de sacapintas, tenencia ilegal de armas, venta de droga, además de... La receptación y también el robo de vehículos con un control universal. Y cometen delitos que tienen una pena privativa de libertad más allá de 5 años. Por lo tanto, el organizador tiene una pena de 7 a 10 años. Con el apoyo táctico de elementos del grupo de operaciones especiales, trepaban paredes y cerramientos para llegar hasta donde varios de los sospechosos descansaban. Por más de 6 meses, agentes de la VAG en coordinación con la Fiscalía, investigaron a los supuestos integrantes de la organización delictiva, liderada por alias Ojos, un sujeto con un amplio historial delictivo. Tiene 25 detenciones, quien en el año 2011 fue uno de los más buscados por robo a mano armada en la provincia de Pichincha. Su centro de operaciones es el distrito metropolitano de Quito, pero cuando tenían oportunidad salían de la ciudad. Y hay denuncias en Río Bamba, Bato, La Tacunga, Ibarra y otros puntos del país. La presunta banda tenía entre sus integrantes extranjeros, entre ellos una mujer venezolana. Aproximadamente tenemos 17 eventos que ejecutaron. Entre ellas tenemos asalto a constructoras. Más o menos la cantidad en la cual se dedicaban a realizar este tipo de delitos es entre 1.500 y hasta 50.000 dólares que sustrajeron a personas mediante esta modalidad. En los allanamientos encontraron documentación, así como evidencias, para sustentar el delito en el que estarían inmersos varios vehículos denunciados como robados. Habrían sido sustraídos por los integrantes de esta organización. La policía encontró que tenían los denominados controles universales programados para abrir las seguridades y llevarse los automotores. Los delitos que está investigando la fiscalía es delincuencia organizada. ¿Esto por qué razón es de una organización que tenemos, un organizador, que es la persona que conocemos como alias Ojos? Una supuesta organización menos, caminando por las calles, 10 sujetos considerados peligrosos privados de la libertad, en otro impacto más de la Policía Nacional. En Quito informó Iván Casamen. La más grande es Agüenlita, mi papi. Estás agarrojo de mí, que regrese, por favor. Por favor. Estoy preocupada por ella. Mira, mía, por favor, me voy a quitar el ex, me voy a quitar el ex. Este 21 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha proclamada por la UNESCO que busca preservar la diversidad lingüística. En nuestro país, estudiantes y docentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe celebraron el Día con demostraciones de la lengua quichua. Vamos a repetir después de mi. Uno, su. Dos, quichua. Tres, quince. Víctor Hernández tiene 11 años y domina perfectamente el quichua. Adquirió el conocimiento a través de la educación intercultural bilingüe, que se oferta en más de mil unidades educativas en todo el país. Nosotros tenemos acá en zona 8 18 años como educación intercultural bilingüe, con el nuevo modelo educativo que se ha implementado. Guayaquil, Durán y San Borondón cuenta con ocho instituciones educativas interculturales bilingües, donde se oferta educación desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Esta demostración de la lengua quichua se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO en 1999. A este acto acudieron estudiantes y docentes de comunidades indígenas de la costa y que forman parte del sistema educativo intercultural bilingüe. Anteriormente no veíamos personas que se identificaran con su vestimenta, quizás sentían vergüenza, porque en esos momentos no se promovía como Estado las identidades culturales. Sin embargo, a través del sistema de educación intercultural bilingüe, contar en nuestros establecimientos educativos con estudiantes que vistan la vestimenta propia de nuestra cultura, que estén aprendiendo el idioma, porque justamente estamos trabajando en eso, en el rescate. Así se va recuperando espacios, rescatando la identidad y cultura de los pueblos ancestrales del Ecuador. Informó Marcela Maquilón. Amigos, así nos despedimos. Recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue nuestro programa deportivo Copa. Buenas noches.